Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué es el dedo? Yo lo he hecho pequeñita y no se ve, pero vamos, que en las pinturas se ve claramente. Entonces, ¿por qué utilizas el dedo? Pues vamos a pensarlo. ¿Cuándo solemos leer utilizando el dedo como apoyo? Cuando somos niños y entonces, pues claro, tienes que seguir, tienes que seguir, porque si no te pierdes. ¿Cuándo más? Cuando ya crecemos y ya sabemos leer, ¿cuándo utilizamos el dedo? Cuando no intentemos algo. Cuando estamos en el Centro Espírita los miércoles con un libro que no hay tu tía que lo entienda y te dice Juan Miguel, lee. Y entonces, pues haces así porque dices, mira, es que me voy para arriba o me voy para abajo. Entonces, cuando tienes que leer, con cuidado. Porque lo estás haciendo despacio, tu cerebro necesita procesar y no quieres hacerlo mal. No quieres saltarte ni una coma. Bueno, pues... Efectivamente, cuando tienes que poner una especial atención. Entonces, pues bien, lo de los niños, cuando empiezan a leer, porque es necesario, lo necesitan. Me parecía muy curioso esto. ¿Sabéis lo que es esto? Se llama Yod. Lo utilizan los judíos cuando leen la Biblia. Cuando leen la Torá, mejor dicho. Bueno, propiamente hablando. ¿Por qué? Porque para los judíos, bueno, también para los cristianos, es la palabra de Dios. Pero es algo que veneran tanto que dicen, no me quiero saltar ni una coma. Entonces, utilizan esto, el Yod, se llama, para hacer una lectura con cuidado. Un dedo apuntado. No quieren utilizar el suyo porque, bueno, pues siempre hay grasilla, siempre se puede estropear el pergamino y tal. Entonces, utilizan un Yod de plata. Para hacer una lectura cuidadosa y piadosa. ¿Vale? Pero podemos rizar más al rizo. Y esto a mí ya me encanta, lo de rizar al rizo. Pensar en un dedo diciéndonos verdades sobre nuestro presente, nuestro pasado. A mí me evoca, y me vais a decir que ya... Bien. A mí me evoca un pasaje del Antiguo Testamento narrado en el libro de Daniel. Y que os lo cuento. Bueno, esto me lo había saltado. Me motivé tanto que me salté esto. Bueno, lo retomo. Algo que dijo Confucio, es que a los que os gusta la película de Amélie, seguro que os ha sonado por un momento dado al final. Cuando está en Montmartre, pues sale eso. Cuando el sabio señala la luna, el necio se fija en el dedo. Con lo cual decir, vale, perfecto, tú haces la lectura con el dedo. Pero lo importante es lo que apunta, no el dedo. ¿Vale? Bien. Vuelvo a emocionarme al nivel que estaba antes. Bien. Os pongo en antecedentes. Es una época en la que el pueblo de Israel había caído prisionero en Babilonia. El rey Nabucodonosor lo había deportado a prácticamente todo el pueblo de Israel y lo había llevado en esclavitud a Babilonia. Y había asaltado el templo de Salomón tomando como botín los vasos y utensilios sagrados del templo que depositó en su palacio de Babilonia. Pues bien, no fue Nabucodonosor sino su hijo Baltasar, no confundir con el rey mago Baltasar que sería mucho después, se llamaba también Baltasar pero no era rey mago. Era el hijo de Nabucodonosor que siendo ya rey y sucediendo a su padre dio un gran banquete para gasajar a los grandes de la época. Y para impresionarles mandó sacar de palacio, del tesoro, los vasos sagrados que su padre había robado en el templo de Salomón y que utilizó para hacer brindis y libaciones en el banquete. Pues bien, fue en ese momento en el que profanaba esos utensilios que estaban declarados como sagrados, cuando dice el libro de Daniel que de repente apareció una mano gigante y escribió en una de las paredes del salón tres palabras. El momento fue tremendo, imaginaos que ahora aparece una mano y se pone a escribir aquí en la pared, vamos, fijo que habría desmayos. Entonces, pues bueno, el rey se asustó, dijo a ver que esto me lo explique a alguien y al final alguien se acordó que el profeta Daniel que tenía la capacidad de interpretar este tipo de cuestiones. Y entonces, pues se le llamó y acudió. Y entonces el propio libro nos dice cómo interpretó Daniel estas palabras. Mené significa que Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Ufarsín ha sido roto tu reino y dado a los medos y persas. De hecho, la profecía se cumplió y el reinado de Baltasar marcó el final del imperio babilónico que cayó en manos de medos y persas, siendo liberado el pueblo de Israel que volvería del exilio a Jerusalén. Bien, ¿qué lección podemos sacar de este texto, al menos desde mi punto de vista? ¿Qué lección espiritual que al fin de cuentas es lo que en esta casa nos importa? Pues bueno, en mi opinión, la lección que podemos ver es la de aprender a leer los signos de los tiempos. Y los signos de los tiempos hay que leerlos con tanto cuidado que hace falta un dedo. Para tener la mente lo suficientemente amplia de saber que la realidad no es blanca ni negro. Yo el primer ordenador que tuve, que fue un espectrum, yo soy mayor, que fue un espectrum entre el blanco y el negro, daba 700 tonalidades de gris. Y era un espectrum de M mayúscula, era una cosita, no valía para nada. Ahora los modelos ordenadores te dan una variedad de grises tremendo. Pues la vida, la vida, pues fijaos, es que no podemos polarizarnos en derechas, izquierdas, blanco, negro, azul. No, 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 porque nos perdemos la riqueza que la vida tiene en sí. Entonces para mí esta es de las principales lecciones, ¿no? El aprender a leer los signos de los tiempos y, por cierto, que, bueno, pues aquí lo sabemos, la espiritualidad nos dice, que en la mesa mediúmica uno no va a leer, no acude para adivinar su futuro, sino como un recordatorio de cómo estás viviendo tu presente. Por eso que nadie se engañe, no vayáis a, primero, no deis dinero para que nadie os lea al futuro. No lo hagáis, porque es una pena. Vamos, si lo queréis hacer lo hacéis, pero no lo hagáis, porque no tiene sentido. Y segundo, no te preocupes de tu futuro, preocúpate de tu presente. Porque construyendo tu presente te vas a construir el futuro. Entonces, céntrate en el presente, en eso que es tan tenue que el presente enseguida ya es pasado. Esa es la importancia. Y eso, en cierto modo, es leer los signos de los tiempos. No se trata de conocer el futuro, sino de ver un poco, pues, cómo es nuestra vida cotidiana. Los acontecimientos que nos suceden, las personas con las que nos encontramos, cómo podemos encaminarnos. Eso es leer los signos de los tiempos. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Gracias. Gracias.